¿Qué tipo de personas, Carlos? ¿Qué tipo de personas conociste tú? Vamos a ver. ¿Qué tipo de personas, Carlos? Estamos hablando de un narcisista, ¿vale? De libro. Un psicópata narcisista. Con el que, vamos, que yo entro en una dinámica de... Pues completamente tóxica y entro en una dinámica de una pareja en la que... En fin, vamos a ver. El tema de la violencia de género, el tema de la violencia en la pareja y demás, yo siempre lo comparo a las sectas, ¿vale? Cuando tú entras en una relación con una persona así, empieza un lavado de cerebro importante, ¿vale? Esas personas, al principio, son las personas más encantadoras del mundo. Cuidado. Pese, ¿vale? A que esa persona en la casa era chulesca y tenía sus grescas y sus historias. Podía ser la persona más encantadora del mundo. Te lo aseguro. A mí se me vendió una moto de tío rebelde, tío chulo y tal, pero es que soy un incomprendido. Es que yo he pasado muchas cosas y... Tú me comprendes. ¿Vale? Yo soy el tío chulo del barrio, pero ayudo a las señoras mayores con las bolsas de la compra. ¿Vale? El acento está bien. ¿Entiendes? Entonces yo decía, bah, sí, es rebelde, pero... Y luego no me he enamorado nunca y tal. Nunca me he sentido así, como contigo. Y entonces dices tú, ah, está enamorado y tal, yo lo cambiaré. ¿Vale? Y bueno, empieza así. Y luego pues sales de la casa y te dice, ¿cuál es tu fruta preferida? Ay, las fresas. Y entonces se cruza una autopista en Madrid con un cajón de fresas para traértelas. Y tú, oh, qué bonito, qué bonito. O sea, quiero decir, con esto quiero decir que cuando yo entro en mi relación con él... Sí, no es la persona que tú... Claro, evidentemente. Pero no es Faina y esta persona. O sea, es que suele funcionar así. ¿Vale? Y es importante, es una parte de... A la hora de educar a lo mejor o de demostrar, ¿no? Esa parte a la gente que pueda estarnos viendo. Que no empiezan ni insultándote ni dándote un golpe. ¿Vale? Empiezan... Oye, tú quieres ganarte a la persona. Una vez que la tienes ganada, entonces puedes empezar a hacer lo que quieras con ella. Y eso es lo que me pasa a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace años. ¿Recuerdas esa última conversación? La última vez que lo escuché. Que no estaba... No se dirigía a mí. Se dirigía a otra persona y tal. Y entonces fue la última vez que lo escuché. Y la última conversación no la recuerdo, si te soy sincera. ¿Cuándo fue la última? Exactamente. Fue por vía telefónica. Pero no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez. Creo que, bueno, justo antes de poner ya la segunda y definitiva denuncia. Porque yo lo denuncié una vez y retiré la denuncia. ¿Vale? Porque me lo pidió. Porque, ¡Ay! Hombre, no me hagas esto. Y yo pensaba, bueno, pues habían otras dos personitas y decía, bueno, si me pide perdón igual ha cambiado. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues... la esperanza de que cambiara. La tienes hasta incluso yo salí de allí y estando aquí todavía en mi cabeza y decía, igual la distancia, ¿no? Estamos hablando de un lavado de cerebro intensivo. Claro, día tras día. Claro, son 16 años. Y a día de hoy, ¿qué sientes cuando piensas en Carlos? Odio, ya nada, paseo. yo siempre digo que él... suena topicazo, ¿no? Pero lo creo sinceramente, de verdad. A ver, siento asco. Es que me da asco, ¿no? Asco. O sea, pienso en él como persona y como hombre y me da asco. Ahora, no siento odio, pero porque creo que la persona que odia es la que peor lo pasa. O sea, yo estoy en... Pero sea en mi caso, sea en el de cualquier persona, quiero decir, tú estás odiando y el que es odiado no se entera, ¿sabes? O sea, el que odiar es tú y odiar es muy... Te reconcome por dentro, ¿eh? Sí, odiar es negatividad hacia dentro de ti. Sí, sí, la vives tú. O sea, la generas tú y la sufres tú y no... De verdad, no siento eso, ¿eh? Siento asco y siento... Gánate que se haga más justicia. La justicia actuó, quiero decir, hay una condena, está re que te condenas como digo yo siempre. ¿A cuánto está condenado? Porque recurrió y recurrió y nada, o sea, lo que van a estar al Tribunal Supremo. ¿Y cuánto está condenado él? ¿Seis años? Cinco años y ocho meses, sí, por diferentes delitos de maltrato. Se le han sumado. ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece? Ah, no, bueno, ahí no entro. Mira, mi familia y amigos te dirán que vamos, que se tire la eternidad adentro. ¿Y él qué pretende siendo un prófugo? O sea, él pretende ser prófugo toda su vida. Dora, eso, ¿sabes? Eso ya son suposiciones mías, pero no es más lógico, porque ahí, si el delito prescribe. ¿Prescribe eso? Tengo entendido, sí. ¿Cuándo? Bueno, pues en unos años. Es que no tiene sentido, ¿no? O sea, cualquier persona podría ser prófugo y después intenta que prescriba. pero es que muchos delitos prescriben. Entonces, yo creo que lo que pretende es estar oculto hasta que prescriba el delito, ¿no? Sí. Y me dices que has sido entrevistado en varias ocasiones por diferentes medios. Sí, en tres, por lo menos. Nacionales, estando prófugo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que también las entrevistas han sido vía telefónica. No, la primera fue presencial. O sea, y eso no es, o sea, ¿la prensa tiene algún tipo de delito? Derecho a la información y todas estas cosas, es que no lo sé, o sea, eso habría que preguntar solo a las autoridades, o sea, yo sé hasta cierto punto, y a ver, imagínate, es súper frustrante, pero vuelvo a repetir, esta es la historia de Faina, ¿no? pero es que yo soy la cara visible de lo que está pasándole a muchísimas mujeres y demás personas en este país, ¿eh? O sea, quiero decir, yo recibo, imagínate, la de mensajes que he recibido de mujeres que están diciéndome, es que yo estoy igual porque es que está fugado y no sé dónde está. ¿Y tú qué haces para ayudar a esas personas que te escriben? ¿Hablar con ellas? ¿Sueles hablar? O sea, lo que haces es hablar directamente con ellas. Sí, sí, sí. Además, yo si no contesto a alguna persona, lo digo desde aquí, pues será, o porque hay, depende, ¿no? Hay épocas en las que es más suave y otras en las que a lo mejor hay un tirón mediático mayor, entonces recibo muchísimos mensajes. Entonces, claro, se me puede escapar alguno, pero intento contestar a todo el mundo. ¿Vale? Y más ese tipo de situaciones. Vamos a ver, yo he recibido mensajes desde mujeres que están dentro de esa relación que cuando hablo con ellas lo primero que les digo es borra los mensajes porque lo tienen al lado como quien dice, ¿no? Decir, Faina, es que estoy ahora mismo no sé cómo salir. ¿Vale? Hasta mujeres que han salido y están intentando superarlo porque psicológicamente es durísimo superarlo y desde mujeres que han salido y lo han superado, ¿no? Y ya están más crecidas y demás y otras pues incluso de familiares que suele ser lo más frustrante, ¿no? De familiares de personas que están en este tipo de relaciones que me dicen, Faina, ¿cómo hago para ayudarle? Hay un consejo que pueda ser generalizado para esas personas que aprovechando que estás aquí que lo vean más personas simultáneamente, hay un consejo que te voy a decir si te ves en una situación de esta yo te recomendaría siempre esto. Bueno, es que depende del momento en el que estés, o sea, yo lo que suelo decir cuando hablo, he dado alguna charla y tal con jóvenes y demás, institutos y colegios y tal y lo que siempre les digo es como dicen los jóvenes red flags, ¿no? O sea, la señal de alerta, la mayor señal de alerta es la pérdida de libertad, ¿vale? Y eso sí es fácil de identificar y lo que tienen que entender es que no justificar esa pérdida de libertad, o sea, si tu novio, tu novia, la persona que tienes al lado coge y te empieza a decir pues mira, no me gusta que hables con menganito, no me gusta, muchas veces no se hacen prohibiciones directas, o sea, no es decir no hagas esto, ¿vale? Ay, tú no crees que menganito igual quiere algo, es tu amigo, pero igual quiere algo más contigo y tal, ¿no? Hay muchas maneras de... Y si lo haces luego hay molestias. O sea, es la pérdida de libertad, ¿vale? Que quede muy claro, o sea, para cualquier persona, si tú entras en una relación de pareja y esa pareja empieza a aislarte, que es lo primero que lo hacen, que hacen, en mi caso lo tuvo muy fácil porque yo ya estaba aislada geográficamente, todo lo tenía aquí, ¿no? Aquí en Francia, entonces me tuvo entre sus manos. A sumarse. Sí, sí, le fue muy fácil, entonces, pero lo primero que hacen es aislarte y demás y cortarte la libertad, ¿no? No me gusta que salgas esta noche, ay, y si sales esta noche me dejas a mí solo, ¿no? Y entonces como, ay, pobrecito, me quedo con él. Empieza así. ¿Y si sales? Luego me enfado. Y si sales, luego me enfado. Es que quieres ir ahí. Cuando uno empieza a perder la libertad, está claro. Sí, se puede usar y suelen hacerlo. Sí, pero suelen ser más inteligentes que eso, ¿vale? O sea, hay un trabajo psicológico ahí. ¿A ti te da miedo estar en la calle? O sea, ¿vives tranquila? No, no me da miedo estar en la calle. Lo que pasa es que, bueno, que mi situación es como, o sea, en mi vida existe como esa sombra muy alargada, ¿no? Que es, que está, o sea, la historia está inconclusa en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a ver, ahora mismo hay una persona que está afuera, que no debería de estar donde quiera que esté. Hay algo ahí. Vale. Claro, pero a mí, de todas maneras, hay una, por supuesto, hay una distancia geográfica que a mí, a mí la isla me ha protegido, me ha abrazado. Vale, entonces, yo si no, fuese, o sea, si no fuese por mi isla, probablemente no estaría hablando contigo ahora mismo. Yo soy muy consciente de eso. O probablemente no en las mismas circunstancias físicas y psicológicas en las que estoy hablando contigo. ¿Qué es lo que pasa?